nuevamente pasando el puente en este caso me va a llevar hacia Saporundón porque vamos a hacer una visita super chévere al Parque Histórico, van a ver las maravillas que vamos a encontrar allá en este momento lo que les voy a mostrar parte del recorrido que estamos haciendo en la ruta turística en este caso acá al Parque Histórico es el remodelado restaurante Casa Julián como pueden ver en toda su extensión vamos acá en el punto medio se puede divisar muy bien pueden observarlo más adelante según me indicaba una de las personas que se encarga ahí en el restaurante está la zona del hotel por dentro es hermoso claro que hay que consumir justamente para poder conocerlo desde adentro pero antes de su remodelación antes de que sea el restaurante los que pudieron conocer la parte interior saben a lo que me refiero así que seguimos con el recorrido vengan por acá súper bonito parte de ese hueáquilantino y y y y y